Hoy salí pa' la disco con los muchachos Mi intención era matar este despecho No sirvió de nada porque te llamé borracho ¿Qué me has hecho? No hay derecho ¿Por qué? Ay, cómo duele Cuando el amor de tu vida no te quiere ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ya no sean malas, mira cómo me tiendes Esta desesperación me hizo hacerte esta canción No saquen el corazón que están robando Soltero la paso bien, pero extraño a mi mujer No saquen el corazón que están robando Me paso pa' recoleta con el coro en la maleta ¿Por qué es que ya no respetan ni te lo quieren robar? La llamo y no me contesta ¿Será porque estás despierta? De un gol a los noventa cuando estabas por ganar Ya no soy yo, es que te toca Somos rivales, River y Boca Todas esas cosas que hiciste conmigo las hace con él Y eso... Ay, cómo duele Cuando el amor de tu vida no te quiere ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ya no sean malas, mira cómo me tiendes Esta desesperación me hizo hacerte esta canción No saquen el corazón que están robando Soltero la paso bien, pero extraño a mi mujer No saquen el corazón que están robando O-o-o, o-o-o, rosa que en el corazón que están robando O-o-o, rosa que en el corazón que están robando ¡Big, que no!